El compromiso de la alcaldesa Noelia Arroyo era devolver la piscina del Palacio de los Deportes a los cartageneros. Y hoy se la devolvemos a dos de los cartageneros más ilustres que tiene Cartagena en el mundo de la natación. Alberto Martínez y Alejandro Puebla. Están pasando, como todos sabemos, están pasando sus vacaciones de Navidad en Cartagena con su familia. Se encuentran realizando su entrenamiento fuera de la ciudad. Y nos pidieron poder utilizar la piscina del Palacio para realizar su entrenamiento y no romper así su dinámica de entreno. Aquí los tenemos. Nosotros estamos orgullosos de que nuestros campeones utilicen nuestra piscina. Y como decía al principio, este era el encargo que nos hizo la alcaldesa de abrir la piscina, de devolverse la carta a los cartageneros. Y como decía, hoy se los devolvemos a nuestros nadadores más laureados y más aclamados del panorama de la natación. Pues siempre es un placer poder entrenar en mi tierra y más en esta nueva piscina, que es la primera vez que vengo aquí y estrenarla. La verdad es que es una piscina bastante chula. Se nota que es nueva, tiene unas gradas bastante grandes para poder hacer incluso alguna competición. Y bueno, como he dicho, siempre es un placer entrenar aquí en Cartagena. Sí, a mí la verdad es que me ha parecido una maravilla. Yo llevo viniendo dos días desde que estoy aquí en vacaciones y la verdad es que es espectacular. Las vistas son muy buenas, el ambiente que tienen los monitores y demás es maravilloso. Así que espero que se saque provecho y que la gente venga a disfrutarla como nosotros. Bueno, la temporada pasada fue un gran cambio, que cambié bastante, fue un cambio radical. Empecé en el grupo de Fred, que es donde estaba antes Alberto. Y bastante bien, la verdad. Conseguí hacer mi primer récord absoluto en la prueba de 5.000. Y aparte también conseguí ser dos veces campeón de España absoluto en 1.500. Y pues conseguí abrir un poco la mente, hacer nuevos objetivos y también me motivó a conseguir más. A ganar confianza. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso han sido ya cuatro años preparando dos para clasificar para los Juegos y luego que se hicieron un poco largos por la pandemia, otros dos para llegar a ello. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita, unos cuatro años preciosos, de los que no tengo quejas y solo puedo agradecer a la gente que estuvo, desde el club, desde la federación que apoyó. Y ahora, bueno, un nuevo ciclo olímpico se abre, nuevas expectativas, nuevos retos. Y la verdad que allí, en este caso en Brasil, me han tratado y me tratan muy bien. Es espectacular el trato que tienen y la forma de trabajar es bastante distinta. Así que estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto y esperamos que todo salga como tiene que ir. ¿Objetivos para 2022? Pues por mi parte sería clasificarme para el campeonato absoluto que se celebrará en mayo, en Piscina, en la prueba de 1.500 y 800. Y si consigo también clasificarme para la competición de aguas abiertas en el campeonato del mundo, pues también estaría bastante bien. Bueno, en mi objetivo, el clasificatorio en marzo, si no me equivoco, para el campeonato del mundo. Y luego, una vez estando en el campeonato del mundo, pelear por repetir un top 10 en la prueba olímpica a los 10 kilómetros. Y poder estar en la pelea por las medallas en la prueba de los 25, que es un pelín más larga y la verdad que creo que puedo estar perfectamente ahí. Pues sí, bueno, desconectar también un poquito, estar también más con la familia, una semana, dos semanas, que siempre viene bien. Pero tampoco sin perder el tono y siguiendo un poquito la dinámica de entrenamiento. Sí, nosotros lo consideramos vacaciones activas, donde mantenemos un poco el corazón en su sitio para que luego cuando volvamos no haya sorpresa. Entonces, bueno, disfrutamos de lo que tenemos, del ambiente familiar, de los amigos. Y desconectamos un poco, ¿no?, para hacer reset, que también cuesta mucho el día a día y todo eso. Siempre se hace muy largo y cuando llegan estos periodos también necesitamos estar un poco fuera de la piscina para poder, cuando volvamos, estar con más fuerzas y con más energía. O sea, de las 6 u 8 horas de entrenamiento diario, ¿pasáis a cuántas? ¿Un par de ellas, dos, tres horas o algo así? Bueno, yo he estado estos días entrenando un poquito más, pero bueno, ahora que ya me queda menos sí que voy a estar dos horitas solo. Sí, entre las dos horas y media, más o menos, por la mañana, de vez en cuando a dos horas y media por la tarde. Vamos cambiando para mantenernos bien y poder aprovechar y comer de la comida navideña, que a todo el mundo le encanta. Y que no pasen factura luego. Engordar, engordamos todo. Y el que no lo diga, miente. Bueno, muchas gracias chicos, feliz año y que se cumplan todos vuestros deseos. Pues muchísimas gracias, feliz año nuevo.